¡Suscríbete! ¡Hola! Le he que he vuelto a casa a Sanay Salva. Y te agradezco a ti, como me alegro de haber contado con tu ayuda. Todas las cosas buenas que dicen sobre ti son ciertas. He que acabo de entrar en la División de Seguridad de Perias sin Experiencia, y si a eso le suman lo inquieta que es, es normal que me preocupe. Cuidado de ella si me volvéis a encontrar, por favor. No exageres, hombre, ha sido algo puntual. Sí, sí, ya. Sí, seguro. Sí, que muchas gracias, venga, sí, sí, venga. Algo puntual, sí, sí. Esta mujer tiene cero sentido de la orientación. ¿Tenemos una petición nueva? ¿Cómo combate Pachirisu? Bueno. Pachi de la División de Seguridad necesita ayuda con su Pachirisu. Habla con él y averigua qué quiere. Vale. Actíame esto. Lo de la guía activada, yo sigo sin saber lo que es. Sigo sin tener muy claro qué es lo que es. Vale, ¿dónde está este tío de seguridad? Tío. ¿Cómo combate Pachirisu? Ah, que hay que ir... Hay que irse aquí y todo. Bueno, venga, vamos a ir. Por cierto, esta chica, que parece que trae peinados nuevos, creo que trae un peinado nuevo o dos. Y son los dos una mierda. Son los dos una mierda, por eso no me he cambiado el peinado. Fui a verla, pero es que son una mierda. Son una mierda y dije, ah, vale, para esta mierda, pues no cambié el peinado. Eh, oye, ¿cuándo vamos a ver al... Al Growlithe de Hisui, tío? Me apetece un Arcade de Hisui, tío. Fuego Roca. Es que puede molar eso, eh. Puede molar eso. Eh... No sé dónde se encontrará, tío. Quizás la próxima zona a la que vayamos. Este es Pachi. He estado entrenando muy duro con la Capitana Crispa, pero siento que no avanzo nada. Así que he venido aquí con mi compañero Pachirisu para ver si mejoramos algo. Por favor. Pero no tengo ni idea de qué tengo que hacer para que Pachirisu gane. He oído que tú eres un as de los combates. ¿Podrías mostrarme cómo combate de verdad a un Pachirisu? No lo llevo en el equipo, pero sí. Llevas sólo un Pachirisu en tu equipo. Vale. Sólo un Pachirisu. ¿Dónde está Pachirisu que he capturado? Aquí. Vale. Vamos a poner esto así. Esto, 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 sí. Vale. Y vamos a sacar a todos estos. Por cierto, no he visto los ataques de Sider. Tengo que verlos, eh. Tengo que ver los ataques de Sider. Eh... Y ya que estamos, ¿por qué no también los de Pachirisu? Pues ya que vamos a combatir... Un Pachirisu alfa, el mío, eh. Tiene cara antoña, tritura, onda trueno y ojitos tiernos. Eh... Hombre, algo de tipo eléctrico que ataque, ¿no? ¿Chispa? ¿Es físico especial? Es una mierda. Es una mierda. Pero, pero vale, supongo que es un poquito... Es mixto casi. Es mixto casi. Le voy a quitar los ojitos tiernos. Sí. Venga, le ponemos la chispa. Y tenemos la cara antoña, la onda trueno, triturar... Aunque quizá los ojitos tiernos no nos habría venido mal para este combate que es un... Uno contra uno de Pachirisu. Pero que... Ya os haría bien porque está al 40 y es alfa el mío. Combate contra este Ursaring. ¿Cómo? Ah. Vale, yo pensaba que iba a ser un uno contra uno contra Pachirisu. No, no. Es contra un Ursaring. ¿A qué nivel? Al 30. A ver, le saco nivel. Sí, le saco nivel. Pero ojo. Le saco nivel, pero ojo. Ah, mira, aquí pone la potencia... Vale, mira. 80 de potencia. Vale. Y si baja tiene 50. 100 de potencia el triturar. 105 la gran toña. Ah, que además cuando es fuerte le aumenta la precisión, eh. Cuando es un golpe fuerte le aumenta la precisión. Vale, está bien saberlo. Yo creo que voy a hacerle el chispa que tiene esta, pa' favor. Y no se lo voy a hacer en estilo rápido porque creo que me voy a tardar lo mismo en atacar. Vale, ya está. Chispa. Lo paralizamos con la chispa. Perfecto. Uy, encima está paralizado y no se puede mover. Pues venga, ya está. Hasta luego. Chispa. ¡Qué Pachirisu más grande, tío! ¡Qué pedazo de Pachirisu, tío! ¡No tiene ningún sentido! ¡No tiene ningún sentido, tío! Pero qué grande es el Pachirisu de mierda, tío. No tiene ningún sentido el Pachirisu este, eh. ¡Hala, eso es! ¿Quién hubiera pensado que un Pachirisu podría ir con un Ulsanín? Y por si fuera poco no parecía tener ningún miedo y estaba encantado de combatir. La verdad es que verlo bien que Pachirisu entendía tus órdenes me ha dado esperanza. Está claro que los de la División de Investigaciones están haciendo un trabajo esencial para todos. Tenemos que seguir su ejemplo, Pachirisu. ¡Madre mía! Trepa de la cidra y una grava de esfuerzo. Uh, me gusta eso. Vale, agrava de esfuerzo al baúl. Hostia, ya estoy con el baúl lleno otra vez. ¿Vienes a informarme de tus avances? Creo que no. No sé qué he hecho. Ah, ejemplares derrotados de Ursari. Vale, con Pachirisu he hecho lo de... Claro. La petición está. 150 puntos. Bueno, no está mal. ¿Qué te habéis pensado? Volver a la villa. Vámonos. Vamos de vuelta a la villa. Eh, de vuelta a la villa y a cambiar mi equipo. A cambiar mi equipo y a ver el baúl, eh. Vamos a gestionar también el baúl. A ver, vamos a gestionar el baúl. Eh, ordename esto. Ordename esto y ordename esto también. Vale. Caramel experiencia S. Esto de momento lo podemos dejar por aquí. Eh, polvo esfuerzo. Polvo esfuerzo voy a gastarlo probablemente. Eh, Bunguris, el no sé qué, el no sé cuánto. ¿Esto qué es? Si el barregio voy a dejarlo por aquí. Lava suculenta, ¿esto qué es? Vale, para que se vean atraídos algunos Pokémon. Vale. ¿La Mayolupo qué hace? Si se la come un Pokémon salvaje entorpecerá sus sentidos. Vale. Esto me gusta, claro. Sí, sí, sí. Eh, madera la puedo dejar aquí. Lava esta, sí. Lava esta la vamos a dejar. Polvo este la vamos a dejar. Esto es para atacar a los Pokémon. Bueno, monedad para hacer la bomba de humo. Vaya Tania dejará. Vale. Espérame esto. Eh, está muy bien. Está muy bien. Ahora, eh... Eh, no. Claro, iba a utilizar esto, pero es que no he cambiado el equipo. Vamos a cambiar el equipo y vamos a utilizar ese polvo esfuerzo pues en algún Pokémon, no sé. Mola que cada vez que vengas aquí te mostre un poco con diferente, tío. Que no siempre esté el mismo. Me mola eso, eh. Me mola eso. Me mola bastante eso. Vale. Vale. Saider ahora hay que echarle un ojo al set. Hay que echarle ahora un ojo al set de movimientos que tiene. Vale. Esto lo vamos a poner aquí. Estaré vía. Y ya estaría. Ya estará vía. Ha sido muy malo, ¿no? Ha sido muy malo, sí. Ha sido muy malo. Ah, mira. Me ha aumentado el número de cajas. Vale. Lo agradezco. Vale. Pues... A esperar. Mira, estaré vía. Lo voy a poner el último porque este es el último que se va a ir del equipo. Y estos cuatro de arriba van a ser fijos. El ponita tampoco va a ser fijo porque... Está muy bien que sea Saini y tal, pero no es esta generación. No, no es un poco nuevo. Es Saini, pero no nuevo. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Qué tenemos esto? Que luego vamos a gastar en el Type Plosion, por ejemplo. Eh... Venga, los puntos de salud. Vale. Ordename esto. Podemos crear... Podemos crear cositas. Podemos crear cositas. Eh... ¿Qué podemos crear? Pues mira, vamos a crear, por ejemplo... Mmm... Tres de estas. Tres kilovol. Aquí. Vamos a hacer todas las plumagol posibles. Y lo que me queda... Para super. Muy bien. Que por cierto, tengo un código. Regalo misterioso para 30 pesosbols, creo que son. Lo tengo que encanjear, eh. Porque es que va a llegar un punto en el que no me va a servir de nada. De hecho... Ya tengo pocoybols que son mejores que la pesosbol. Así que... Casi que no me va a doler de nada ya. Y espérate que aquí tenemos cosas... Oye, creo que yo iba... No sé si llegué a enseñar que se pueden conseguir los objetos abortivos. Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo enseñaré, lo enseñaré. Vale, bien. Tenemos la pesobol y ahora tenemos la kilovol, que es mejor. Y entiendo que habrá... Habrá una tercera, probablemente. Habrá una tercera, probablemente. Pues... Vamos para adentro. Ah, es Aider, es Aider. Quería ver 7 movimientos de Aider. Giga Impacto, Tijera, X, Danza, Espada y Tajo Aéreo. El Tajo Aéreo le sobra, ¿no? Mejor un golpe aéreo que el Tajo Aéreo, ¿no? Incluso mejor el doble golpe, eh. Que el doble golpe lo que hace es adoptar una postura fuerte y hace que los movimientos o consecuentes causen un 50% más de daño. Incluso esto me parece más interesante, eh. Espérate, 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 espérate. ¿Por qué? ¿Y Danza, Espada, qué hace? Baile frenético que comenta la ofensiva del usuario. Nada, me está sobrando uno de los dos. Me está sobrando uno de los dos para poner el golpe aéreo. Eh... Vamos a poner el doble golpe en lugar de Danza, Espada. Sí, venga. Vamos a poner de momento, vamos a poner este set. Este Pokémon aprenderá a que ese tipo roca porque... lo evolucionaremos en Cleavor. Vale. Listo. Hablemos con... Sorbus. Por fin, vamos a hablar con Sorbus. Vamos a hablar con Sorbus. Y vamos a hacer la siguiente misión. La siguiente misión que nos tenga preparada. General Sorbus. ¿Qué Pokémon señorial se ha puesto ahora nervioso? Te felicito por tu trabajo en el Pantanal Cremesí. Próximo destino será la Costa Cobalto. Aunque debes saber que, en estos momentos, carece de un señor que la guarde. Déjame que te explique. En esa zona también había un señor hace unos años, pero por desgracia, no se abandonó debido a un desafortunado accidente. Sí, sí, que murió. Hemos recibido informes acerca del avistamiento de unas extrañas siluetas cerca de donde habitaba el señor. Estaba pensando, me han venido recuerdos del vídeo este que me hicieron para presentar a Zoroark. Que podría ser Zoroark, perfectamente. Por si fuera poco los miembros de la División de Seguridad y Artesanía que se encontraba en la isla Escupefuego en busca de materiales, han sufrido el ataque de un fantasma. ¡Va a ser Zoroark! ¡Va a ser Zoroark! No podemos permitir que se profane el sagrado altar señorial. Si el cutáceo normales pediría ayuda a la guardiana de la zona, pero no va a ser posible. Creo que sobran las palabras. Te encomiendo esta nueva tarea. Una isla sin señor. La Costa Cobalto tiene unos paisajes preciosos. Te espero por allí. No sé no te disculparme por tener que acudir a ti de nuevo con tan extraño favor. Los ángeles más que competentes. No me cabe duda de que llegara al fondo del asunto. Sí, es verdad. Al fin y al cabo fuiste tú quien encalmó al señor de los bosques. ¿En qué cuentas con una fuerza de amabilidad sin igual? Cuéntame. El siguiente destino es la Costa Cobalto. Es una zona más remota que el Parantanal Carmesí. En cambio, hasta allí será un reto. ¿Quieres mi autorización para adentrarte a la Costa Cobalto? Tu rango actual no deberías tener ningún problema. Ya sabes en qué consiste tu encomienda. Dirígete a la isla Escupefuego e investigar. Vale. Eh, probablemente me venga el Masculation, ¿no? Probablemente. Probablemente. Eh, voy a echar un vistacito. Vamos a echar un vistacito rápido. A... Si me... ¿Puede aprender el Sider algún ataque? Bueno, el Sider o cualquier Pokémon. Vistacito, un vistacito así rápido. A ver, enseñar movimientos. Eh, Templation. ¿Algo nuevo que puedo aprender? Puedo aprender el Terratemblor, eh. Llama Embrujada, pero bueno, he aprendido lo otro. ¿Puedo aprender con la Sombra? Espérate, espérate, espérate. Sí, sí, sí. Puedo aprender con la Sombra. Mejor que con Infortunio. Y el Terratemblor... El Terratemblor, el Terratemblor... Es que no está mal, eh. No está mal el Terratemblor tampoco, eh. No está nada mal. Puedo aprender el Puño Fuego. Lo que pasa es que es más... Es más... Sí, es más especial, eh. Es más especial este Pokémon. Por eso mejor la Bola Sombra. Eh, vale. Pues venga, Bola Sombra y Terratemblor. Le vamos a enseñar el Terratemblor, aunque ya tenemos a un Pokémon que va a ser tipo Tierra, que es el... Lursaluna. Yo creo que puede estar bien. Después por aquí, Stadler. ¿Stadler también puede aprender Terratemblor? ¿Qué pasa? Stadler puede aprender la Energibola. Voy a enseñarle Energibola al Stadler. O la Sombra creo que puede estar bien también. Lo voy a enseñar, aunque ahora mismo es un poco más físico, pero yo diría que el Wildear va a ser más especial, eh. Porque no sé si me equivoco. Creo que aprendía... Que ganaba el tipo Psíquico. Y la Energibola nos va a venir bien porque no tengo nada de tipo planta ahora mismo. Eh... Sider, Sider, Sider... Puede aprender Psicocorte. No lo digas. Corte... Eh... ¿Qué tiene? Psicocorte, Psicocorte, Psicocorte. No, no me interesa. ¿Ursarín algo nuevo que puedas aprender? Nada, nada, ¿no? Tiene Garrombría, por cierto. Bonita, nada. Esta Arevia... Bueno, esta Arevia no. No me importa demasiado. Vale, mira, pues... Algún... Algún movimiento nuevo tenemos. Eh... Y lo vamos a poner. Type Plosion. Bola Sombra. Venga. Infortunio, ¿cuánto tiene? 65. Bola Sombra, 80. Es verdad que Infortunio, si tiene un problema de estado, hace más. Pero, claro. Tiene que tener un problema de estado. Y después el Terratemblor. Voy a quitar el Golpe Aereo. Vamos a quitar el Golpe Aereo, sí. Golpe Aereo, lo tenemos ya con Sider, que es volador y tal. Le vamos a enseñar el Terratemblor, que yo creo que puede venir realmente bien. Al Starler. Eh... Le vamos a enseñar Energibola. Le voy a quitar el Cabezazo Zen, porque el Asalto Barrera nos hace falta para... Para lo otro. Y le voy a poner la Bola Sombra... Por la Hipnosis, tío. Es que la Hipnosis... Vale, lo dejas sonoliento. Puede ser que... Que no golpee. Pfff... Puede ser que sí golpee. Claro, es que... Tampoco... No es tan útil. No es tan útil. No es tan útil. Eh... Creo que no he enseñado ataques a nadie más, ¿no? Fuerza Quina, ¿cómo? Ha aprendido Fuerza Quina, el Ursaring. Buah, le voy a quitar el Terratemblor. Le voy a quitar el Terratemblor. Sí, sí, sí. Vale. Eh... Bueno, a ver, ya... Ya por mirar voy a mirar los otros dos. Ya por mirar... ¿Has aprendido algo? Llamarada. Eh... Eh, no me gusta. No me gusta. Mucha probabilidad de fallar... Eh... No me gusta. Y esta nave voy a aprender respiro y doble filo. Pues casi que le vamos a poner las dos, eh. Esta jugada no tiene ningún sentido en este Pokémon y el Tornado tampoco. Pues doble filo y respiro. Venga. Venga. Vamos, este Pokémon en cuanto a evolucionar Starraptor lo voy a quitar del equipo. Bueno, en cuanto consigamos otro Pokémon que sea... Que sea Hisui, ¿no? Eh... Si conseguimos al Petilil, pues adiós, ¿sabes? Si conseguimos un Zorua de Hisui, pues adiós. Si conseguimos un Growlix de Hisui, pues adiós. A la que encontremos un Pokémon que tenga evolución de Hisui, o forma de Hisui, o lo que sea, pues... Eh... Chao. Chao, estaré bien. Y chao, bonita. Y chao, bonita. Y chao, bonita. No se me ocurre un palo más duro que ese. Ah, joder. Vale, vale. Que el señor que perdió... Claro, el señor que perdió es un Pokémon. El señor que perdió es un Pokémon. No... No es un señor. Es... Es un Pokémon señoreal, ¿no? Claro, sí, sí. No lo había entendido mal. De hecho, incluso en el Clan Perla hay gente que la critica a sus espaldas. Uh... Perdón que me voy por las ramas y a ti estás junto ni siquiera te concierne. Deja que te cuente algo que sí te interesará. Existen algunas especies de Pokémon, como Cleabro, que reaccionan de forma especial ante determinadas piedras. Uh... Algunas pueden incluso llegar a evolucionar, ¿sabes? Supongo que tú, como miembro de la División de Investigación, querrás saberlo todo cerca de los Pokémon. Quiero que estudiar los efectos de las piedras que se hayan en Hisui podría ser de vital importancia para vuestras investigaciones. Existen incluso leyendas acerca de un mineral que contiene poder con el que es el mismo Gran Sino creó el universo. Venga, para que no se te olvide lo útiles que pueden ser los minerales, te voy a entregar esto. Espero que les saques provecho. Dos piedras de esfuerzo. Vale. Gracias. Y graba... el saquito de graba esfuerzo. Gracias. Y si por lo que fuera necesitarás piedras evolutivas, creo que puedes comprárselas a algún vendedor de la compañía Ginkgo. Eh... sí, a la que hay allí al lado del Tobepi y tal. Vale, apariciones masivas de Roselia. Pues ahí se va a quedar Roselia. ¿Quieres ir a la base de la playa? Vamos a ir a la base de la playa. Vámonos para allá. A la costa Cobalto. Esto es al este, este, eh. Esto es... Zona de Ciudad Marina, ¿no? Casi. Y la isla Escupefuego puede que sea la isla esta de Sports Game, ¿no? Donde está el volcán de Geatran y... Todo eso. Ojo. Mira la playita. ¡Costa Cobalto, chicos! Mira, hay un barco allí varado, eh. Ah, la costa Cobalto, donde van y cielo se extienden hasta donde alcanza la vista. Mira al personaje con la boca abierta. ¿Qué clase de Pokémon te guardan aquí? ¿De tipo agua? O tal vez de tipo volador. Tengo ardores por descubrirlo. Pues de los dos tipos, ¿no? Imagino que estarás entusiasmado por investigar a los Pokémon de esta zona a fondo. Pero no debemos descuidar nuestro objetivo principal. ¿Tienes alguna pregunta acerca de tu encomienda? Ahí la Escupefuego, ¿cómo llevas ahí? Se trata de un volcán situado en una isla porque deberás atravesar el mar para alcanzarlo. Recomiendo que hables con Erio. Es uno de los guardianes del Clan Diamante y seguramente pueda prestarte su ayuda. Sí, se ayuda con un... Con un basculeyo. Vale. Pues aquí estamos, chicos. La... Costa Cobalto. Hola, Nacra. Cuando toco la flauta siento que su sonido llega hasta el último rincón del mundo. Por favor. Quiero que esté listo para enfrentarme a ti. ¿Qué? Acabamos. Tú, que conoces el espacio que hay al otro lado de la fisura espacio-temporal. Muéstrame cómo combates. Venga. Venga, vamos. Venga, aquí te espero, aquí te espero. Tiene Glation. Y yo tengo Type-Losion. Yes. Oh, mira, mira cómo se encienden las llamas de Type-Losion. Hostia, pero eso es en combate solo, ¿no? De normal no está así. De normal no está así. Hostia, mola, mola, mola. ¡Eh! ¿Que se ha unido un Eevee salvaje o qué? ¡Eh! ¿Y ese Eevee salvaje? Ah, venga. Las llamas que hay Glation. Hostia, ¿pero el Eevee este qué? ¡Evee el 15! Hostia, qué gratuito el Eevee este, eh. Vale, me baja el ataque. Eh... Voy a hacer las llamas igual. Es un Eevee al 15. ¿Aguanta un PS, en serio? Tío, me ha bajado el ataque, pero le saco 20 niveles. No me tengo los huevos, ¿sabes? Me voy a tratar de temblor. Venga, para tu casa ahí, ve. Mira, 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 mira el Temploson, mira el Temploson. Hostia, qué guapo está, tío. Qué guapo está en combate, eh. En combate se enciende, se le enciende la llama esa alrededor del cuello. Me he quedado como nueva. Qué grande es este mundo y qué poco espacio ocupo yo en él. Te agradezco que hayas accedido a combatir contra mí. Deja que cure tus Pokémon. No me ha hecho mucho, tampoco. Creo que contigo puedo ser totalmente sincera y andarme sin rodeos. Como el jerárquico que soy, siempre siento que no debo mostrar mis flaquezas delante de Solbus. Aunque, sinceramente, a veces me pregunto por qué me empeño en llevar todas estas cargas yo sola. En fin, te explico. Aquí en la costa vive una guardiana llamada Nina. Pero se ha quedado sin señor y no se está encargando de preparar a su sucesor como es debido. Hay quienes piensan que no está cumpliendo con su deber y no merece el título de guardiana. Sin embargo, para mí es una persona muy importante. Aprendí mucho de Aya cuando ambas aspirábamos al puesto de jerarca de Clan Perla. Por ese motivo, necesito pedirte un favor más. Aya le acompaña siempre el sucesor del señor anterior. Quiero que lo ayudes a fortalecerse. Estoy seguro de que, con la ayuda de alguien tan fuerte como tú, podría volverse mucho más independiente de lo que es ahora. Y si eso ocurriese, acallaría las voces de todos los que dudan de las capacidades de Nina. Fuiste capaz de devolver a Cleabra la normalidad y has ayudado muchísimo a mi clan. Tengo confianza plena en ti. Por cierto, para llegar al lugar donde se encuentra Nina, baja por aquí y luego sube por el camino de la izquierda hasta el final. ¿Y quién es el sucesor al que está preparando? Es un masculín. Está preparando un masculín. ¡Eh! Mira, 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 chicos. Lo que tenemos aquí es Glamiao. ¿Y qué pasa con Glamiao? Glamiao pasa que había una petición que era de enseñarle... Pues eso, lo que viene a ser un gato con la cola enrollada. Por Glamiao. Había que enseñarle a Glamiao. Vale, pues mira, es una... Es una petición que podremos cumplir. En un futuro próximo. Vale. Eh, tío, pero... ¿Por qué a veces que...? ¿Por qué se pierde, tío? ¿Por qué se pierde? No lo entiendo, tío. ¿Veis que se han perdido...? O sea, se han perdido dos plumagols, tío. ¿Ha sido gratis? No sé si se han chocado contra el suelo o qué historia, pero... Pero las he perdido. Yo ya no las tengo. Esfil. Esfil atacará. Cómo mola esfil, eh. Nada, nada, esfil para adentro. Esfil para adentro. Tío, mira cómo rueda. Hostia, tío, las texturas... Las texturas del mar... Vamos a intentar no comentarlas mucho, ¿vale? ¿Esto es? Marimo ruidoso. Ah... Esto me hacía falta para algo. Esto hace falta, eh. Esto... Esto sirve para algo. A ver, esfil. Tú me ves, te asustas... Nada, esfil es neutro. Nada, esfil es neutro. Hostia, es un Skorupi. ¡Hostias! Y un Drapión que parece ser alfa, eh, porque eso es muy grande. Sí, sí, sí. Es un Drapión alfa. Voy a ver si el Skorupi se acerca y está muy lejos. Skorupi, acércate, anda. Vale. Vale, lo tenemos. Aquello es un Tangela. Sí, aquello es un Tangela. Y esto es un Drapión... Desconozco de qué nivel. Desconozco de qué nivel será el Drapión. A ver si se mueve ahí. Lo voy a intentar esconder en este hierro de aquí arriba. Vale, he perdido la oportunidad, he perdido la oportunidad, pero mira, vamos a tirarle otra. Un poquito más cerca incluso. A ver, ojo, porque si vengo por aquí, vengo por aquí, vengo por aquí. Lo he pillado que ya había terminado de comer, eh. Vale, 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 liadita, liadita, liadita. Me voy. Me voy, 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 voy. Viene Skorupi, viene Skorupi, como viene. Skorupi, anda, no te metas en líos, Skorupi. Skorupi, no te metas en líos. Tira esto aquí. Vale, vámonos. Sí, sí, el Starly, el Starly que se esconda. El Starly que se esconda. Creo que había dicho que había que subir por aquí, ¿no? Eh, sube el camino de la izquierda, ¿no? No había dicho, sube el camino de la izquierda. Mira, Beautyfly. Ah, que Beautyfly me ataca. Pero Beautyfly, si te haré muy poca cosa. ¿Qué vas a atacar tú? ¿Qué vas a atacar tú? ¿Y Beautyfly, si te haré muy poca cosa? ¡Hostia, un Mothin! Un Mothin sí que me interesa taparlo. Sí, sí. Eh, ¿qué le podemos tirar? ¿Vamos a tirar una bella lata o no? La cuestión es qué se hace, que tampoco te creas que... ¿Te importa mucho con qué? ¡Mierda! ¡Mierda! Me he caído desde ahí encima y he hecho ruido. Mothin al 29. Si le meto un golpe a... Un golpe aéreo fuerte igual me lo cargo, ¿eh? Vale, no pasa nada. No pasa nada, mejor así. Mejor así, porque si no ahora entro que lo capturo. Que no lo capturo. Que... Que si me hace daño. Y había visto yo que había otro Mothin por aquí delante. ¡Buah! Esa PSOBOL es buena, ¿eh? Esa PSOBOL era buena. Estaba ahí sin enterarse de nada, en toda la espalda. Esa ha sido realmente buena. ¡Mira un Starler! Me interesa atraparlo. ¡Oh! Hay varios, hay varios, eh. A ver si se da la vuelta. Ah, el nivel de progreso de Starler en 10, eh. Bueno, Starler lo tenemos con buen progreso. Eh... Mira, tenemos aquí una petición. Solo quiero resultar útil. Cuéntame. ¿Qué te pasa? Chico. Oh, ¿tú no eres el chico del equipo Galaxia que ha pasado con la Señora de las Cumbres? Pues te vas a reír con esto. Resulta que en un Saipon me han robado la mercancía que llevaba. Y luego se ha puesto a jugar al corre que te pillo, como burlándose de mí. Los muy... Vamos, que a estos los atrapo en la vida. Y los tengo que atrapar yo. Pero tú seguramente te vas a dejar muy bien con los Pokémon. Podrías recuperar mi mercancía. Vale. Pues ahí polos he visto que iban por aquí, ¿no? Allí están. Otra vez el Stanley, tío. El Stanley me está... Me está sobrando aquí delante. Eh... Déjame ver un segundo. ¿Puedo crear plumagols? Para tirarse al iPhone? No te caen más cosas en el forro. Vale. Ah, joder. Porque es que no me he quitado la grava ni nada de esto que me han dado, ¿no? Eh... Bueno. ¿Puedo basar la grava de esforzante imploso? Sí. Y así hacemos un huequecito. Eh... Venga. Sube el ataque especial ahí a tope. Venga, perfecto. Ya tenemos un hueco. Con ese hueco entramos aquí. Pum. Creamos. Plumagols. Pues... Espérate que tampoco son muchas las que puedo hacer. Espérate que tampoco son muchas. Vale. Hay un installer aquí. Estoy viendo los paras por ahí al fondo. Y los iPhone. No me deja cambiar de objetivo. Porque igual lo... Ah, vale, vale, vale. Porque había... Había animación porque si no, no... No estaba entendiendo yo esto. Estadler me va a atacar. Si. El paras también me quiere atacar. A ver... ¿Hay más animación? Sí, hay más animación. Vale. ¿Hola? Eh, van a combatir. Sí, 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 sí. Van a combatir. Vale, pues voy a intentar atraparlos. De hecho, creo que puedo atraparlos los dos. Vale. ¿Nivel? ¿Al 30? Bombazango. Menos mal que son inútiles. Menos mal que son inútiles. Eh... Vale, un golpe aéreo no lo va a botar. Estaba mirando, estaba mirando las posibilidades. Voy a hacer un golpe aéreo normal. Vale. Vale, dejo el amarillo. Rapidez. ¡Pfff! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Pero, tío... ¡80ps es rapidez! ¡Qué barbaridad, por favor! ¡Qué barbaridad! Eh... ¡Wow! ¡No, no, no! ¡Wow! ¡Estamos locos! Sé que ahora me van a hacer bombazango. Pero bueno, no me voy a hacer rapidez quitando los 80ps. Ah... Superball. Que hay que derrotar... No me jodas que hay que derrotarlo, tío. Hay que derrotarlo en serio. Hay que derrotarlo en serio, tío. Pues... Si le hago rodar... Si le hago rodar estilo rápido, igual puedo atacar a los dos. No sé. ¡Tío! ¡Qué manera de evitar ataques, tío! Que... Falla todo el rato ataques de 90 de precisión, tío. Esto es una broma, eh. Esto es una broma, eh. Esto es una broma, eh. Estar todo el rato fallando ataques de 90 de precisión es una broma, eh. Es una broma. Es una broma, tío. Es que es una broma. Ataca al otro, ataca al otro con las llamas. Porque primero se ha ocultado. Maquinación. Bueno, a ver si voy a atacar 8 veces seguidas. A ver si voy a atacar 8 veces seguidas el iPhone, ¿sabes? Todos rodar hemos fallado. Madre mía. Y con rapidez me he quitado 80ps a la Staravia. Vaya. Vaya, has logrado atrapar a los iPhone. Bueno, pero no atraparlos, de verdad. Solo los he... contenido. ¡Qué bien! Toda la mercancía está intacta. Veamos, ¿cómo podría devolverte el favor? Uy, aquí viene esa facilidad tan repentina. ¿Acaso te remuerde la conciencia? Vale, vale, te perdono. Deja de mirarme con esos ojitos. Pero no lo vuelves a hacer ni de broma, ¿eh? ¿Qué dan? Siéntelo, digo. Me he robado las vallas piñas, me las había guardado para después. Maneja. Nunca baje la guardia al tratar con Pokémon. Vale, pensaba que iba a dar la oportunidad de capturarlos. Vale, me han enviado esto al baúl. Vale, me has enviado esto al baúl. Y... Y el baúl, el baúl, el baúl. Bueno. Es este tío de aquí que sigue aquí. Y que aquí podemos seguir esperando y... Y nada, crack. Que nos vemos... Nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima, crack. En el siguiente episodio. Porque esto lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Si es así podéis dejar un like. Y nos vemos a la próxima, chicos. Chao. Chao. Chao.